Mirad qué bonita, es que son todas preciosas Llevan aquí este cordoncito, preciosa, preciosa, mirad la trasera Preciosísima, 28,95, esta es la 1, esta es la número 2, vale Mirad qué bonita, la número 3, que la espalda es preciosa Mirad qué cosa más mona, 145 de pecho, 140 de cadera 69 por la parte corta, 73 por detrás, 48 de brazo, 48 de viscosa O sea, 50 de viscosa, 50 de poliéster Esta es la que enseñamos ayer, que es la número 4 y esta es la número 5 Mirad qué espectáculo de chaquetas para un vestido, el de quédate mucho, básico Ir así con un legging y ya está, con una camiseta Y mirad qué estilazo y qué cómodas son estas sudaderas, bomber Es que es una cosa rara, en rasito, preciosas, preciosas, preciosas Las que tengáis esos calores sofocantes corrosionات secundal, señores, preciosas, 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 preciosasロ Y expense con dos, preciosas, preciosas y preciosas,², Caritas легко, defendant, personal sw Ohio, Puedoторов, poner siempre,�� flagüe, picture yаты Sarcellil nuevo, عليه que είναι, montaña-OS, kgital, wichtige, entretenso, el de quédate,